Ha sido desde luego una jornada muy tensa desde primera hora de la mañana cuando el juez que lleva este caso, Arthur Engorón, ha recibido una amenaza de bomba en su propia casa. La policía se ha desplazado hasta allí y finalmente todo ha quedado en un susto, pero esa tensión ha venido marcándose a lo largo de todo el día. En esta jornada en la que las partes han presentado los alegatos finales de este proceso que ha durado alrededor de dos meses y medio y por el que han pasado cerca de 40 testigos. Donald Trump le había pedido al juez decir unas últimas palabras hoy, pero el juez no se lo había permitido porque no se habían puesto de acuerdo en que Donald Trump iba a respetar y no iba a insultar al personal judicial, pero al final le ha dejado cinco minutos de tiempo para que dijera esas últimas palabras en este proceso sin insultar al personal judicial. Algo en lo que Donald Trump no ha hecho mucho caso, ha dicho que esto era una caza de brujas política, que al que tendrían que pagarle es a él por soportar todo este proceso. Y además ha dicho que él es un hombre inocente que está siendo perseguido por una persona que aspira a conseguir un cargo, ha dicho refiriéndose a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Hoy hemos escuchado a ambas partes poner ya sobre la mesa esas últimas palabras definiendo sus posturas. Los abogados defensores de Donald Trump han intentado que Donald Trump no tenga ningún tipo de penalización, por lo que ellos dicen que son unos errores contables irremediables. Por su parte la fiscalía ha dicho que no, que Donald Trump era muy consciente de que estaba alterando el valor de su patrimonio, de esos edificios y esas posesiones que tiene aquí en el estado de Nueva York para conseguir unas ventajas fiscales. Por eso pide una multa de 370 millones de dólares, además de no volver a hacer nunca más, de no permitirle ni a él ni a su organización volver a hacer nunca más negocios aquí en Nueva York. El veredicto se espera que se conozca a lo largo de este mes antes de que termine enero.